La creación no puedo explicarla, ni dos planetas en su enorme vida. Contar la arena de la mar no puedo, ni las estrellas de la antigüedad. Lo imposible obra nuestro Dios, controlando el mundo está. Y aunque yo comprenda por cómo, no duro que me currará. Su gran perdón no puedo explicarlo, ni como a tan mil pecador amor. O comprender la obra del Calvario, o cómo por su gracia me salvó. Lo imposible obra nuestro Dios, controlando el mundo está. Y aunque yo comprenda por cómo, no duda que me cuidará. Lo eterno no puedo explicarlo, ni el misterio de la redención. No puedo entender por qué mi Cristo, murió y provelló mi salvación. Lo imposible obra nuestro Dios, controlando el mundo está. Y aunque yo comprendo un poco, no dudo que me cuidarás. Lo imposible obra nuestro Dios, controlando el mundo está.